¡Banderas al viento! Se viene un nuevo partido. El cariño de la gente es un rugido realmente ensordicedor. ¡Qué equipo saldrá hoy con la victoria! Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Como siempre les saludan Fernando Palomo y Mario Kempis desde la cabina. En la fase de grupos estamos ante el cruce de dos grandes equipos que quieren seguramente dar paso para la clasificación hacia la siguiente instancia. Será un encuentro más que lindo. Será un encuentro beautiful. Señores, estamos en la eliminación directa. Los visitantes son favoritos, pero cuidado con el local, que todavía no se quiere rendir. ¡Ojo que gritamos acá! ¡Una muy buena intervención! ¡Se viene por el medio ahora! ¡Se comió nadie la alquilio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Y ahí se viene el rechazo! ¡Se le fue el balón nomás! ¡Asegura bien el balón y continúa! ¡Mete un centro peligroso! ¡No hay nada ahí! ¡Termina el peligro después del rechazo! ¡Navarro! ¡Han llegado bien esa pelota! ¡Le puede dar continuidad a este ataque a este equipo! ¡Se mueven bien sus jugadores! ¡Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha! ¡Esa es buena intercepción! ¡Hay mucho verde por delante! ¡Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector! ¡Y míralo cómo se va el arco rival! ¡Y nos adelantamos! ¡El rival se lleva la pelota! ¡Lío Valencia! ¡Cómo encontró esa línea de pase! ¡Ahí se queda con la pelota! ¡Atentos que esto puede ser peligroso! ¡Ahí se queda con la pelota! ¡Ojo que se viene ahí bandera levantada! Habrá que advertirlos Pero este juego pasivo Va a terminar castigándolos Bien, ahí para cortar César Munder Se abre camino sin problemas Continúa bien avanzando Sin problemas esa pelota Ahí ve el equipo perdiendo la pelota Amplio espacio por el lateral Metió el cintro El travesario le dice que no Navarro Ahí recupera la pelota en su área Ahí se lleva la bocha tranquilo Se les acaba De escapar una posibilidad Sancrederco Levantando el cartelito Un minuto le dan al partido Puede llevarse ahora la pelota Avanza hacia el arco rival Ahí se va la espalda de la defensa Y va a llegar el arco Como este de dos partes Llegamos a la mitad Llegamos a la mitad Y comienza el segundo tiempo Nos ponemos las pilas Siguen iguales Ahora tienen la posesión Ahí se viene la va a tener Acá con este lo ganan Gol Se abrió el marcador Señores vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro La verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte Que esta vez La fuerza Pudo más que la técnica A veces hay que usarlo también Y ya hemos visto que era un golazo Cayó el primero Ya en el segundo tiempo Navarro Buen traslado de pelota Está complicado Pero lo sigue intentando Magistral acción defensiva Ahí va habilitado para definir No hay peligro Y está todo preparado Para que se realice el cambio Esta jugada la hacía Robben ¿Se acuerdan? Le ha pegado horrible el balón Es lo acedió Ya sabe No hay Before sugerido Bueno No hay Bien Ya Han retrocedido muchos metros Están casi que gritando para que les ataquen Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder La difícil tarea de ser árbitro Ahora viene el momento de la decisión Se va a bolsear El técnico que decide hacer una su institución Francisco Alarcón En 20 minutos se termina todo Mira como pone el cuerpo para defender el balón García Ahí pegadito a la banda se puede ir tranquilo Derechito nomás Viene el empate Fíjate bien grande Está presionado por prácticamente toda la defensa Pero que para resolver algo que parecía bastante difícil Y la pizarra por ahora 1-1 Se acerca el final Se acerca el gol que les puede dar el triunfo Se queda la bocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá Cubre bien esa pelota Navarro Y hasta ahí nomás Hasta acá llegó el ataque Ya van 38 minutos de la segunda parte ¡Qué buen anticipo! Se está terminando todo Se están quedando sin tiempo El árbitro nos va a decir cuánto le suma Qué poquito tiempo queda para que termine el partido Y yo creo que esto va derechito al empate Hasta acá llegó la cosa para el rival Jugamos 120 segundos más de fútbol en este A minutos del último silbato Este ataque puede significar un triunfo puro adrenalina Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo Así llegamos al final del partido ¡Empatados! 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 Gracias por ver el video.